Carlos Ramón González, director de inteligencia salpicado en escándalo de la UNGRE, aportó millones a partidos políticos en 2022. El funcionario, una figura cercana al presidente de la república, financió como persona natural y bajo una empresa a varias colectividades. Carlos Ramón González, quien se encuentra en el nuevo huracán forzada y salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, enfrenta una nueva polémica. Luego de haber sido cuestionado en un debate de control político por respuestas chuzadas a periodistas y oposición, se conocen los aportes que hizo el funcionario y exmilitante en M19 a partidos políticos en 2022, entre la campaña en la que Gustavo Fetton resultó elegido presidente. Blu Radio reveló el papel del financiador de González, quien en su momento era co-director del partido Alianza Verde. En el sistema Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral queda en evidencia la forma en la que, a título propio y a través de una empresa, el ahora director de inteligencia aportó a su colectividad, y a la colombia humana del presidente Gustavo Fetton. El aporte se hizo a través de la empresa para el desarrollo económico y social, Dash Gold SAS, en la que González aparece como representante legal suplente, cargo al que renunció desde el 25 de abril de 2023. La empresa Dash Gold SAS entregó a modo de préstamo 700 millones de pesos a Alianza Verde. Por otro lado, en la tabla aparece González, a nombre propio, como la persona que presta mil millones de pesos. En total, a su propio partido aportó la suma de 1.700 millones de pesos. Por otro lado, solo una empresa aportó recursos para la colombia humana, que recibe un crédito de 600 millones de pesos y un préstamo por los 350 millones. Y en total, Dash Gold le entregó al partido 750 millones de pesos. En total, el ahora director nacional de inteligencia, quien pasó por el departamento administrativo de la presidencia de la república, y es que mantiene a Alianza Verde, dentro de la coalición oficialista, aportó 2.485 millones de pesos a varios partidos en las elecciones de 2022. Los líos de González Carlos Ramón González se encuentra gravemente comprometido dentro del escándalo de la ULGRE por la posible información que entregarían a la Fiscalía ex-funcionario de la entidad en torno a la supuesta compra de congresistas con dineros públicos. González conoce a Gustavo Petro quien lo mantiene intocable en medio del escándalo, desde los tiempos de la urbitancia en el M-19, donde el ahora funcionario fue jefe de seguridad de Jaime Vátena, quien fungía como el primer comandante de esta guerrilla. Al salir del grupo subversivo se convirtió en concejal de Vulcaramanga y luego representante en la cabana, para después crear la Alianza Verde, partido que pretendía continuar con la causa del extinto M-19. Precisamente, González es uno de los funcionarios más adinerados del gobierno Petro. En su declaración de renta de 2021, reportó a que no hayan un patrimonio bruto por $2.508 millones de pesos y 18 bienes inmuebles ubicados en Bogotá, Giron Santander y San Francisco y Sopo en Cundinamarca. Su papel como prestamista a través de su empresa Dasgol no es secreto. Su empresa la cumplió en 2008 junto con su esposa, Luz Dana Leal, hoy directora nacional del Empleo y Trabajo del CEL. El partido la felicitó por su nombramiento en septiembre de 2022. Leal llegó a ese cargo clave tras aspirar a la cámara por Santander. Aunque su esposo la privilegió y la puso a encabezar la lista de ese entonces, ella se quemó.